¿Qué pasa sinvergüenzas? Pues ahí estamos con otra edición de las motos de mis colegas y hoy cual vamos a ver ahora lo digo la moto de Paco aquí la tenemos ahora nos va a contar lo que que moto tiene qué es lo que es todo lo que si la he hecho cositas o no ya no lo cuenta ¿Qué pasa Paco? Bueno primero vamos a sacarla que se vea bien aparte de las de las tomitas que hemos hecho antes aquí la tenemos vamos a verla un poquito así entera color guapísimo tío color muy guapo tío y la pintura ahora nos contará Paco sus cosas bueno tío pues cuéntanos a ver qué es tío a ver una Foster 883 del 2006 carburador ponte aquí mejor así mientras hablan la vemos con la pintura aunque ahora no se ve pero cuando le da el color es cerrado tiene brilli 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 tío claro que sí y como tuve una movida en depósito aproveché y le pintamos unas líneas así de llamitas si queda muy guay ahí se ve bien el detalle tipo setentera no queda guay a mí me gustan mucho las llamas tío sí y en principio voy a ir haciendo cositas para hacerla más más setentera cambiando el manillar que lo compramos en iguana justo los espejos por debajo también se los pusiste unos chiquititos aunque no son legales entre comillas pero bueno ya ya se hará legal cuando corresponda tontería 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 si el velocímetro también si el velocímetro me he fijado antes guapísimo el velocímetro es chiquitito porque el que lleva de casa es bastante grande que sale por arriba ¿no? si 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 bueno la intención es seguir modificándola y de momento lo has puesto por un asiento también si por un asiento de momento seguir modificándola y bajarla un poco de atrás reducir las dimensiones quitarle un poco la matrícula con quitarse la de detrás y que queden las líneas un poquito más limpias los escapes son los originales ¿no? si lo que ocurre es que están perforados por bajo ah bueno pues eso suena ¿no? si porque bueno el origen suena capada suena muy flojita y sabemos que aquí en este mundillo lo que nos mola es que suene un poquito más que tenga carácter exacto un poquito más y nada para dar el pego están puntados están los originales pero por bajo donde están las la compensación de humos están taladrados la de un poquito ahí de chicha ¿no? si bueno tengo otros estandes originales en casa para para YouTube ¿y esto de Chamberlain que es? cuéntanos pues eso venía ya con la moto cuando la compré ¿y se lo has dejado ahí? se lo he dejado ahí porque investigué un poquito y resulta que Chamberlain era una empresa que se dedicaba a fabricar motores en Estados Unidos si en Texas una empresa que ya cerró y bueno tiene su... tiene su aquel ¿no? tiene su rollo en teléfono el motor americano y de estas... ¿que está solo en este lado? si si solo en ese lado solo en ese lado ¿no? solo en ese lado el color es muy guapo tío el rojo ese color original de Handley estamos acostumbrados a ver motos con zonas oscuras y hay pocas que se vean así de colores pero esta es original no es un color que va a tener una moto original negra oscura sino que ya salió así de casa y bueno me gusta mucho y se ven pocas de hecho yo tenía una en negro tenía una que era inyección o la NICE 1200 y por desgracia tuve que deshacerme de ella y la siguiente que compre volvía un poco a los orígenes una carburador si ah que no es inyección esta es carburación ¿no? esta es carburación vamos a sacar el carburador que está por el otro lado ahí está ahí está y lo tenemos con un regulador para resistir para intentar buscar el sonido potato el potato 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 el alto nos pone si 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 claro pues yo el macho la cuando me puse a buscar las vulcans si ya contaré o ya contaré esa historia o ya la habréis visto porque no sé en qué orden van a salir estos vídeos y yo me dio la pena por buscarla roja y además el color es muy parecido a este y ya no sé si ya habrá salido ese vídeo o no pero ya lo contaré o ya la habréis visto y me dio la pena porque me dio la pena ese color porque me pareció un color muy guapo ahí veis al Rafa que veremos a ver si quiere sacar ven para acá veremos a ver si quiere sacar su moto cabrón se ha rajado jajajaja y lo que veo es que es finita la rueda delantera tío ¿no? si bueno esta es la 883 XL ah eso te iba a decir que nos hemos dicho que modelo es tío esta es 883 XL y y jajelli padre ¿cuál es la diferencia entre XL a la normal? bueno imagino que el bastidor está un poco más dimensionado o mejor el ángulo de la horquilla, está un poco más adelantado o retrasado normalmente las variaciones son esas la rueda que tenga el balón un poquito más ancho o más estrecho la diferencia entre el justo, no XL o estas que había otra la Huger, otro otro 3 Huger también estaba por ahí la Huger que era aquella que había de 4 marchas o esta que tiene el Chivero que ya sacará su moto si, la de Chivero la sacaremos pero es una 1200 exacto, es una 1200 pero el bastidor y eso en vez de ser XL es otro modelo y lo que vemos que tienes ahí escondido al loro donde lleva lo de la ITV a eso le gusta hasta a los policías, porque le simplifica la faena si bueno yo no se si ves muy bien, en el caso que yo hoy en día ya con verte la matricula ya sabes si lo llevas todo o sea que pero bueno, en lugar de pegarlo lo llevas en el botecito y me parece que queda aquí guay porque lo llevas aquí integrado cojonudo tío entonces aquí no tienes el motor super limpito tío y guay si 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 tío si bueno esto ya es manía de cada uno no estas motos tienen que estar limpias porque si no manía de cada uno claro no pero estas motos tienen que estar limpias a quien le gusten los cromados que ya sabes que a mi me gustan los cromados yo soy pro cromados tienen que estar brillantitos y tal porque si no pierde todo ese contraste tu esa gracia de bien los cromados tíos aquí bueno tío pues muy guapa tío la has puesto nombre o no? no no se llama Molly se llama Molly Molly en el honor a la a la vaca Molly no a la prostituta más famosa que había en Dublín anda anda que anda que niños esto prostituta es una marca extraña de galletas que había allí en Irlanda no? si pero bueno es un homenaje a las mujeres que en recesión en Irlanda anda que tuvieron a sus familias haciendo lo que hizo tanto ahí va Dimas mira Dimas que cuerpo ese cuerpo Dimas ahí ese cuerpo esas nalgas frietas bueno pues es un homenaje a todas esas grandes mujeres que que hicieron todo lo necesario para sacar a sus familias a la casa si había que hacer lo que hubiera que hacer en Dublín Molly Molly Malone tiene una canción tiene una escultura tiene una a pesar de ser una mujer de la vida como se le llama el sabemos que se llama Molly yo no lo sabía si si es una mujer de la vida pues tiene un homenaje allí y eso y yo me gustó tanto la historia de Banda David que bueno aparte como es feliz rojita ah que la ha bautizada este rollo pin up que a ti te mola no? como es feliz rojita pues nada pues guay pues cojodo tío pues si tío pues mira pues muy bien ahora nos falta una de las cosas más importantes en estas motos que es habrá que arrancarla y escucharla a ver la tita Molly como se expresa y como suena no? dale y a ver como suena eso a mi lo que me encanta es como se mueve el motor tío un poco no? yo creo que más bien 700 y algo hostia no se si llegara a 800 porque esta ahí que se para eh esta al borde esta al borderline esta que se para esta que se para no pero guay tío dale ahí un poquito a ver no pero tiene soniquetes no pero tiene soniquetes no pero tiene soniquetes bueno chicos pues nada ya hemos conocido la moto de Paco la tita Molly con Molly a secas Molly bueno Paco tío pues muchas gracias por enseñarnos a a tu queridísima y bueno y nos vemos en otro vídeo de las motos de mis colegas a cuidarse y hasta luego no